Ayer, como parte de la rendición de cuentas, dos artículos vinculados a los derechos de autor y el pago que realizan las plataformas musicales como Spotify. Entre los cambios figura que los intérpretes puedan cobrar por las reproducciones en plataformas digitales, una medida que es apoyada por la Sociedad Uruguaya de Artistas Intérpretes. Del otro lado, y como saben, hemos estado comentando, Spotify amenazó con abandonar el país si se procesa el cambio normativo y en caso de que tengan que pagar más de lo que vienen haciendo hasta ahora. Estas incorporaciones que tuvo la rendición de cuentas también tienen la oposición de la Cámara Uruguaya del Disco. Vamos a estar conversando sobre esto con una de las partes interesadas. Vamos a recibir a dos integrantes de la Sociedad Uruguaya de Intérpretes, a Gabriela Pintos y a Mariel Barbosa. Bienvenidas, ¿cómo les va? Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Empecemos explicando este cambio normativo, digamos, qué es lo que implica en términos concretos desde su visión. Bueno, lo primero y esencial es el reconocimiento del derecho digital para los artistas, intérpretes y ejecutantes. No lo teníamos reconocido hasta el momento y lo que pasó ayer fue justamente eso. Es un logro a nivel sudamericano y la verdad estamos muy, muy contentos por eso. Hasta hoy, ¿cómo es que, por ejemplo, el caso de Spotify, no está aludido explícitamente Spotify, pero es de lo que más hemos conversado, cómo se distribuían esos ingresos para los artistas, para las fonográficas, etcétera, y cómo va a pasar a ser ahora? Bueno, hasta ahora, buenos días. Hasta ahora el tema es así. En la parte analógica nosotros recibíamos, se recaudaba y se distribuía entre las tres sociedades de gestión colectiva que tiene el Uruguay y que hacen a la música. Una era Agadu para los autores, Suday para los intérpretes y la Cámara Uruguaya del disco para los productores musicales. Cuando viene esta revolución industrial, que es una revolución digital, obviamente que todas las piezas se empiezan a acomodar a buscar su equilibrio. En ese equilibrio, bueno, surgen inequidades. Y esas inequidades es la que estamos buscando y que ayer se solucionó. Se empezó a solucionar. Entonces, desde el lado digital, la única pata que no estaba cobrando eran los intérpretes. Sí cobraba autores, sí cobraban los productores, pero faltaban los intérpretes. Entonces, cuando nosotros decimos y que fuimos muy atacados, que ya lo habrán escuchado por todos lados, el pago doble, bueno, eso es una falsedad, porque el pago doble no existe. La plataforma va a pagar exactamente lo mismo el dinero que tiene destinado para esa reproducción, solamente que va a haber una redistribución, que le llamamos como una redistribución administrativa, que nos tendremos que sentar a conversar, a negociar, las tarifas no se saben, los porcentajes no se saben. Bueno, eso viene después, entre productores e intérpretes. Cuando hablamos de intérpretes, hablamos, porque no lo dijimos y quizás para no todos es obvio, estamos hablando de, por ejemplo, los músicos ejecutados. Bueno, en realidad se puede dividir entre intérpretes principales. Cantantes, músicos de sesión, el que toca la guitarra, el que toca el bajo, el que toca tumbadoras, el que toca el piano. Esos son los ejecutantes también, que no dejan de ser intérpretes, obviamente, porque están interpretando una obra. Y pueden ser autores también. Y pueden ser autores. Que en ese caso cobrarían parte por ser autores, parte por ser internos. Exacto. Como sucede en lo analógico. Bueno, a propósito de eso, porque escuchando las explicaciones de la Cámara Uruguaya del Disco, que se opone a esto, hay algunos puntos que no me terminan de quedar del todo claro. La posición de la Cámara Uruguaya del Disco es, Spotify viene a sustituir a las disquerías. Y cuando se les pagaba a las disquerías, había una parte que iba a los intérpretes cuando son tomados como artistas principales, pero hay una parte de los artistas acompañantes que no recibían, llamémosle, regalías por cada disco que se vendía. Lo que recibían era en el momento de la grabación un pago por cachet y después no se volvía a pagar porque de repente no todos los discos explotaban de la misma manera, no todas las canciones explotaban de la misma manera. Y entonces el artista acompañante no iba a correr con ese riesgo. Bueno, el que iba es el autor, el artista principal, eso sí, recibían sus regalías, pero el artista acompañante cobraba su cachete en ese momento y punto. Y eso, lo que dicen en la Cámara Uruguaya del Disco, es lo que se replica en el modelo de Spotify, por lo cual los intérpretes no tendrían por qué, cuando son artistas acompañantes, recibir nada por esas grabaciones cuando se escuchan en streaming. ¿Ustedes qué opinan de ese argumento? Gracias, gracias por la pregunta. Está bueno porque hay que aclarar conceptos, me parece a mí. Antes de antes, cuando existía el disco de pasta o el cassette, el CD, que habían ventas, muchas ventas, tantos de discos como de CDs, había una parte que era como una... Se celebraba una especie de contrato con el artista principal, con el dueño del grupo, que eso lo celebraba el director o encargado de la grabación o artista principal, con el sello. Que era por las regalías y era un porcentaje por las ventas de los discos, ¿verdad? Que por lo general, eso se usaba, ese dinero, se usaba para pagar las grabaciones, para pagar las publicidades diferentes en radio y televisión, porque antes se trabajaba mucho así, de esa manera. No existía en las redes. ¿Qué pasa con este nuevo modelo, digamos? El artista principal, en el mejor de los casos, puede que sí celebre un contrato con un sello discográfico. Pero ¿cuál es el tema? ¿Cuál es la gran diferencia? Hace solamente es por las... ya no serían regalías a realidad, serían sobre los derechos digitales. Y en ese sentido, solamente estaría beneficiado el que firmó el contrato. ¿Qué pasa con los demás artistas que grabaron, que integraron esa grabación? ¿Pero eso ya no pasaba cuando se vendía un disco? No. ¿No era el artista principal el que firmaba el contrato? No, justamente. En la parte analógica, como explicaba Gabriela, nosotros entrábamos en un estudio de grabaciones, seleccionábamos una planillita, que luego presentábamos en Suday, como que formamos parte de esa grabación, y cada vez que se retransmitía esa obra de la cual participamos, cobrabamos nuestros derechos cada seis meses. Cuando se transmitía. Todos los músicos. Ahí está parte, me parece, o por lo menos hasta donde yo he podido entender la discusión, parte del debate clave. Si Spotify viene a sustituir a las disquerías, o si viene a sustituir la comunicación masiva, ¿no? Porque ahí sí hay regalías para los... Claro. O se pagan derechos para los internos. Es que una cosa es... Porque lo que te quería aclarar es... Una cosa es un caché. Ahí está... Porque lo he escuchado más de una vez y está bueno aclarar. Una cosa es pagarle un caché a un artista que va a grabar, a un músico que va a grabar, y por otro camino van los derechos. O sea, el derecho, como intérprete, siempre lo va a seguir teniendo. Si tú... Más allá del caché, ¿qué cobran el caché? Obviamente. Es por sus horas de trabajo. O sea, pero no tiene nada que ver con... Porque pasaba antes, o sea, la parte de analógica pasaba eso. Nosotros contratábamos, por ejemplo, queríamos al mejor pianista o al mejor bajista, y lo contratábamos para la grabación, pero sus derechos, como intérprete, lo seguía cobrando en su ley. O sea, no tenía absolutamente nada con el caché. Lo mismo pasa ahora. ¿Cuál es la diferencia? O sea, yo grabo un tema. El mismo tema que lo que... Cole, cole. Lo grabé. Es el mismo tema que lo pasan en la radio y lo pasan en las plataformas. Porque yo no debería cobrar mis derechos en las plataformas si es el mismo tema, los mismos músicos, el mismo intérprete. Creo que ahí pesaría el riesgo al que hacía mención Nico antes, ¿no? Mi pregunta es, yo entiendo, cuando se pasa en la radio o se pasa en la televisión, ustedes cobraban. Ahora, cuando se vendía el disco, ¿ustedes cobraban? No, eso ya era como más un arreglo personal. Por eso te decía, antes por lo menos era a nivel de director de conjunto, y eso se utilizaba más que nada para promoción, para pagar las horas de grabación, que eran bastantes. No, por eso, me parece que el debate está centrado ahí, ¿no? ¿Cómo interpretan ustedes y cómo interpreta la cámara uruguaya del disco, que es Spotify? Porque, entiendo, ustedes dicen, es como una reproducción más, entonces es análogo a ver, a pasarlo en la tele o pasarlo en la televisión. La cámara uruguaya del disco dice, no, no es análogo a eso. Es análogo a comprar el disco, porque yo contrato una plataforma de streaming y lo escucho yo, no lo estoy transmitiendo masivamente. Bueno, no es la interpretación, no es la interpretación legal a nivel mundial. Esto ya está aprobado a nivel mundial, ya está aceptado. La comunidad europea ya tiene sus leyes. La OMPI, que es donde nosotros nos regimos, tiene absolutamente convenios celebrados, tiene, bueno, todo esto está avalado por OMPI. Entonces, ahora, a nosotros en Uruguay nos faltaba el reconocimiento del derecho que salió en el artículo 330 que se votó en el día de ayer. O sea, este conflicto en el mundo se resuelve desde la propuesta que ustedes están trayendo y no desde la perspectiva que, por ejemplo, explicó la cámara del disco. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Pero si implica una redistribución, ¿no? Sí. ¿No? Dicen tal, es una falacia lo de la doble imposición, lo que hay es una redistribución de lo mismo que se pagaba. Exacto. ¿Cómo se lo toman los autores que cobraban por Agadu, pienso? Los autores en esto no tienen nada que ver. No, no, no. Porque hoy el derecho de autor que pagaba Spotify, ¿a quién iba? No, ellos cobran por Latin Autor. Latin Autor es como una gran, no sé si es gremial, no sé cómo llamarlo, nosotros en eso no participamos, en donde ellos mundialmente cobran directamente a las plataformas y lo distribuyen entre los países que la integran. ¿A los autores o a los intérpretes? A los autores. Solo autores. Solo autores. Lo que pasa es que el derecho de autor, generalmente, se llama así, derecho de autor y conexos, en los conexos hay dos patas, productores e intérpretes. Entonces, en estas tres patas que hablaba Mariel, Autores va por Latin Autor y los conexos, que históricamente vamos juntos, hoy están recibiendo solamente la totalidad de lo que pagan las plataformas. Bueno, se abren acá. Es tan claro como eso. O sea, lo que reciben las productoras es lo que ustedes entienden que debería en este momento dividirse una parte para los intérpretes y otra parte para las productoras. Por eso la oposición de la Cámara Uruguaya del disco, ustedes que, si se aplica como ustedes lo plantean, dejarían de recibir una parte de lo que están recibiendo hoy. Son ellos los que se quejan y dicen la razón por la cual resisten. Cada uno defiende a sus negocios y, bueno... Son dos argumentos, ¿no? Porque está el económico y por el otro lado está la interpretación, eso, de qué viene a ser Spotify en este nuevo escenario en relación a lo que teníamos antes. Yo creo que lo de Spotify que es, ya está probado y está discutido mundialmente. O sea, me parece que no cabe otra interpretación. Pero Spotify no se ha ido de ningún otro país. No se ha ido y, a ver, también es bueno despejar estas dudas porque esto partió de una carta que se recibió en el Ministerio de que Spotify se iba. Bueno, para poner las cosas en su contexto, esa misma carta siempre fue y se puso en distintos países que intentaron lograr esto. Es exactamente la misma carta. Es un copipeo. Bueno, pero la carta existió y es real. Entonces, a partir de ahí, empiezan... Todo el mundo habla de Spotify, pero Spotify primero no es la única plataforma. Hay una cantidad. Entonces, se empapeló el cuco de que Spotify es como... Nosotros no estamos en contra de las plataformas para no nombrar a una sola. No estamos en contra. Creo que es una gran herramienta, realmente una cosa muy buena para los artistas, todos. Así que, ¿entre qué? Esta ley se aprueba. Después vendrá el decreto reglamentario, la reglamentación. Y después recién vendrán las negociaciones, las charlas, los acuerdos con las plataformas. Va a pasar un buen tiempo en que todos vamos a estar conversando. Y Spotify o quien sea va a estar viendo esto cómo funciona. De hecho, este modelo ya aprobado, nunca pasó nada en el resto del mundo, donde el mercado, además, es mucho más grande. Porque Uruguay es muy chiquito. Entonces, parece raro. Seguiremos atentos entonces a cómo evolucionar este tema en los pasos que se vienen. Mariela Barbosa, Gabriel Lampito. Gracias a ustedes. Muy amable. Gracias. Mariela Barbosa, Gabriel Lampito. Gracias.